Hola que tal amigos de Extreme Base Local Como siempre deseándoles que se encuentren Excelente en esta ocasión Pues aquí estamos nuevamente con el kicker solo X Ahorita ya lo dejé secar aproximadamente como una semana Ahora si que pues ahorita ya no debe de haber problema Así es que vamos a comenzar a armar el subwoofer Para que veamos si si quedó bien el subwoofer o que pasa Que ha pasado aquí Así es que pues vamos a armarlo Esperemos que ya haya quedado bien Bien primeramente vamos a quitarle todo el polvo que pueda tener Y listo ahí está completamente libre El área donde va la bobina Primeramente tenemos que poner estos tornillos aquí Como pueden ver Para que sujeten este cuadro que tenemos aquí Como pueden ver tiene bastante fuerza el motor del subwoofer Esto así amigos Este cuadro de aquí abajo va por dentro del cajón Que por cierto amigos ahorita lo voy a armar Pero cuando fabrique el subwoofer Y tenga que meter el subwoofer Forzosamente nuevamente tengo que desarmar el subwoofer Para montarlo en el cajón A pesar de que este subwoofer ya tiene bastante tiempo Aún tiene la mayoría de tornillos originales Salvo uno que otro que ya viene así Pero pues estos son los originales Como pueden observar tienen una forma distinta En lo que es la cabeza del tornillo Que pues le da mayor estética Varios me preguntan amigos Si tengo pensado vender el subwoofer Ah no mi hermano La verdad ahorita no tengo muchas ganas de venderlo Ya pues prácticamente porque es uno de los subwoofers Bueno más bien el subwoofer más grande que he tenido Y también porque pues la marca Kikera ahorita Pues ya no lo fabrica ¿no? Ya no es tan fácil de conseguir Es prácticamente un subwoofer old school Y pues está como para pensarlo mucho ¿no? Para venderlo pienso yo a mi punto de vista Y lamentablemente este tornillo viene roto Este va en esta parte Sé que este es un tornillo diferente Como pueden ver viene soldada esta tuerca Con el espárrago Bueno se me hace que en esta parte Vamos a cambiar de tornillo Pero eso ya lo veo más adelante Ahí ya entró el spire Y como pueden ver amigos Quedó el subwoofer totalmente centrado No rosa para nada Esta es una muy buena señal No las apretamos fuerte aún Estos tornillos se van poniendo cruzados No se ponen este por ejemplo así continuos Sino que se va poniendo por ejemplo uno aquí Y ya después el lado contrario lo ponemos acá El otro tornillo por ejemplo en esta parte Y el otro así así sucesivamente Y se van apretando también de esa manera amigos Ya que bueno en el manual me parece que leí hace un tiempo Que por ejemplo si no se ponen de esta manera Este subwoofer puede quedar chueco ¿no? Y lo cual puede causar que roce la bobina Y para nada queremos que pase esto Así es que si ustedes tienen un subwoofer de estos amigos Mucho cuidado Y bien amigos aquí ya quedó armado el subwoofer Listo para que le metamos potencia Pero pues antes lo voy a limpiar Porque está muy polvoso Listo ahí ya se ve más decente Ahora pues vamos a realizar la prueba Solamente que el amplificador que utilizaba para las pruebas Que era el Rock Series de 1000RMS Ya lo vendí Así es que tendré que ir a mi automóvil Y quitar el amplificador Para poder checar el subwoofer Así es que vamos Aquí ya quite el amplificador CityZone Y listo amigos Aquí ya tengo conectado el amplificador CityZone La fuente de alimentación El AMM1 El subwoofer Y pues la computadora para poder reproducir la música Y pues bueno amigos Sin más que decir Ahora sí comencemos con esta prueba Esperemos que todo haya salido bien Así es que vamos a conectar La fuente de alimentación Listo ahí ya encendió el amplificador Y pues ahí ya se tendría que escuchar Ahí ya se escucha Vamos a subirle Al parecer suena algo amigos No sé si se lo alcancen a escuchar Tengo miedo Algo de aquí suena Me parece que es el cubre polvos Creo que sí A ver lo voy a subir Sí amigos El cubre polvos también está flojo Así es cierto Como pueden ver amigos Se puede levantar el cubre polvos Por eso es que suena Afortunadamente Pues ahí tengo igual el pegamento Para ponerle el cubre polvos Y pues precisamente para eso es esta prueba Para comprobar Que el subwoofer esté funcionando correctamente Ya me había asustado Creí que era otra cosa La bobina o no sé Pero al parecer solo Solo es su cubre polvos Así es que vamos a pegárselo Y lo voy a dejar secar un rato Y nuevamente vamos a comenzar con la prueba Y bien amigos Ahora sí ya está todo listo nuevamente Vamos a cruzar ahora sí los dedos Esperemos que ya haya quedado bien Y vamos a poner de nuevo La canción que iba a poner Es una que se llama Amigos de Marshmello Al parecer sí era eso amigos Como pueden ver Ahorita ya suena bonito Ahora sí Vamos a subir un poco Como pueden ver Sacude toda la mesa El subwoofer Y está despacito ahorita Vamos a subir un poco La verdad no sé si se alcanza a apreciar en la cámara Amigos Pero a pesar de que está al aire libre Este Se alcanza a apreciar algo al bajo Y para que un subwoofer Se alcance a apreciar el bajo Al aire libre Pues está complicado Porque pues se genera el corto acústico También puse el AMM1 Porque varios me dicen Que supuestamente el subwoofer A lo mucho soporta 350 remeses según En serio Vamos a poner otra canción Frecuencias más bajas Y como pueden ver Sacude bastante la mesa Incluso aquí amigos El piso hasta tiembla Como pueden ver amigos Este subwoofer Al estar al aire libre No se raja para nada Con las frecuencias bajas Está resucitada nuevamente la bestia Para producir mucho mucho más bass Y pues ahorita Ya saben que aquí Les doy con todo Ya que pues si no Ahora si que no tiene caso Si no aguanta Ya no tenemos ningún ruido extraño Vamos a poner el cumbión Obviamente ya en el automóvil Como vamos a tener mayor amperaje Y mayor voltaje Pues ya nos va a subir los watts RMS No se si se alcanza a apreciar Pero igual hasta se baja la luz Ahí tocando tranquilamente al aire libre Con 600 watts RMS Imagínense amigos Pues lo que puede soportar Ya en un cajón Y de la temperatura Está totalmente relajado El subwoofer Estamos haciéndole cosquillas Con este City Zone Y este convertidor de voltaje De 100 amperes Pero si se alcanza a bajar algo El LED Del amplificador Por lo cual Pues quiere decir Que le falta corriente Esta toma La voy a realizar A 240 FPS Para que podamos ver A detalle Cómo se mueve el subwoofer Vamos a poner un tono De frecuencia De unos 30 carros I said I got this I'm in it I'm not a quitter So I'm not fucking quitting Just try to stop me And I'll drop dead Missing La suspensión igual Ya está algo mal amigos No se no no le hace Ahora Uno de 30 De 20 euros Y'all give me facts Not fiction Then you know I'm fucking missing Cause I'm on a fucking mission Man you got to be dreaming Cause this world is unforgiving You're the only one that's winning Or the only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions Yeah Cielos que macizo Y quedo listo amigos No pues no se despego Ya quedo macizo Ahora si el subwoofer Y pues aquí el subwoofer Air kicker solo X Tocando tranquilamente Al aire libre Con 871 watts RMS Seguramente me estará diciendo Que ya es todo lo que tienes Dame más Y pues el subwoofer está Este Relajado la verdad Apenita se alcanza a sentir un Un este incremento de la temperatura Pero pues está relajado Y eso como les menciono Contando de que está tocando Al aire libre el subwoofer Chulada Ya no le pudimos sacar Más watts RMS Al amplificador Bueno pero fueron 871 watts A 1.9 ohms Estuvo bien Pienso yo Este Con 100 amperes Para ese amplificador Mínimo Tendríamos Que tener Aproximadamente Unos 150 O 180 Amperes Como pueden ver No se rajó con la prueba Incluso con frecuencias De 20 hertz Y pues bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Si así fue Por favor Dejen su pulgar arriba Y si este video Llega a Un millón de likes Voy a conectar El kicker solo X A la luz eléctrica Por supuesto Que no va a llegar Y pues No haría eso A menos Que llegue Y pues afortunadamente Ya quedó El subwoofer Espero que este video Les haya gustado Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos En el próximo video Con más Audiocar Adiós Ha llegado la hora De checar El subwoofer Kicker solo X Y para eso Necesitamos algo De su talla ¿No? Y pues Tenemos estas Chuletotas De amplificadores El legendario Amplificador Amplificador Mitsu De 500 watts Y el Orion Con tecnología Alienígena De 9000 watts RMS Con cables De grafeno Lo siento Kicker solo X Vas a sufrir En ese momento Cell sintió El verdadero terror Y el Oh So Gracias por ver el video.